Continuamos con más información acá en ITV Noticias y los cooperativistas mineros marcharán este día jueves en rechazo a la violencia. Nosotros ya como se ha determinado en una asamblea de presidentes, la marcha que se va a llevarse es mañana a las 2 de la tarde, la concentración donde siempre nosotros lo hemos llevado es en la casa al cual nosotros lo llamamos el sector del Calvario. Compañeros, con esas palabras quiero que me ayude a decir ¡Que viva Potosí! ¡Que viva! Gracias compañeros. ¡Viva Fede Comín compañeros! Sobre el gobernador no dicen nada, piden sus denuncias, se mantienen. ¿Qué dicen? Compañeros no, compañeros no, compañeros no, sobre el pedido del gobernador se dice nada. Sobre el gobernador, compañeros de la prensa, simplemente quiero agregar de que como sector importante de la Federación de Cooperativas Mineras, orgánico y en función a eso se ha sacado la resolución ya leída por todos los presidentes de las cooperativas mineras. Compañeros de los presidentes, están molestos. Los cooperativistas piden que se abrogue el paquete de leyes. ...de todas las personas naturales y jurídicas, los actos vandálicos y de agresión a la población potosina, ocasionada por sectores afines al movimiento socialista. Considerando que el paquete de leyes promulgado por el actual gobierno en ejercicio de fusiones, resultan ser inconstitucionales y atentatorios a los derechos y garantías constitucionales de todas las personas naturales y jurídicas de Bolivia. ...que tiene el único fin de someter a la población en general. Los últimos acontecimientos suscitados en las últimas horas, debido a las agresiones cometidas por el movimiento al socialismo en contra de la población potosina, mujeres y adultos mayores, quienes se encontraban bloqueando pacíficamente, se constituyen en hechos lamentables, que sólo causan confrontación entre hermanos bolivianos, dejando graves heridos a varios ciudadanos potosinos. ...que el gobernador del departamento de Potosí es el responsable de los enfrentamientos ocurridos entre hermanos campesinos y ciudadanos, porque como primera autoridad podía tomar las medidas de seguridad necesarias para poder evitar esos actos vandálicos en los que han incurrido algunos grupos de violencia que han sido conformados por algunas autoridades masistas. ...que la policía departamental desguardó la integridad física de los campesinos agresores y no así de la población potosina, permitiendo que se realicen actos de agresión al pueblo potosino sin brindar la debida protección. ...que el sector cooperativo minero potosino depudia estos actos vandálicos cometidos por sectores afines al MAS en contra de la población potosina, por lo que el sector cooperativo minero potosino no permitirá estos abusos y excesos cometidos por aquellos grupos funcionales al gobierno. ...por tanto, la Asamblea General de Presidentes de FEDECOMIN potosí, en uso específico de sus atribuciones, y dado los últimos acontecimientos suscitados, resuelve... ...uno, depudiar los actos de agresión cometidos por sectores afines al MAS en contra de la población potosina... ...dos, reiterar el estado de emergencia y de lucha junto al pueblo potosino por el respeto a los derechos constitucionales... ...tres, pedir la abrogación inmediata de la ley 1386 y demás paquetes de leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, para lo cual se otorga un plazo fatal de 24 horas... ...cuatro, salir en marcha de protesta en forma pacífica en contra de aquellos abusos cometidos por los grupos afines al MAS. ...firma por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, la co-dirigencia y los presidentes de este tipo. Por otra parte, el gobernador Johnny Mamani de la ciudad de Potosí dice que no renunciará. Hemos estado haciendo seguimiento al cabildo que ha estado a la cabeza de la dirigencia cívica... ...y nosotros tenemos que aclararle inicialmente al pueblo potosino... ...al pueblo potosino que le tenemos mucho respeto, un profundo respeto, sabemos de que la movilización no nace de ahí... ...más al contrario, ellos han sido inducidos, ellos en muchos de los casos han sido obligados a poder participar de estas marchas y de estos hechos. ...he escuchado por ahí de que se estaba exigiendo la renuncia del presidente de la Asamblea Departamental... ...se exige la renuncia del gobernador, ambas autoridades democráticamente elegidas. ...y solamente debo recordarle a la directiva del Comité Cívico de que nosotros somos autoridades electas en las 16 provincias... ...a través del voto de las 16 provincias y de los 41 municipios. Además, decirles de que nosotros nos hemos sometido voluntariamente a un proceso democrático... ...del cual hemos sido vencedores. Además, hemos vencido a un rival que salía de esa instancia. Me refiero a Marco Pumari, un contrincante que felizmente para el pueblo potosino, para el departamento de Potosí... ...hemos tenido la oportunidad de poder vencer lo democráticamente, reitero, en las urnas... ...a través del voto, del voto de los 41 municipios, del voto de las 16 provincias. Por supuesto que no nos aferramos al cargo, no nos aferramos, pero tampoco vamos a hacer caso... ...de aquellas intenciones que, más allá de ser instituciones reivindicativas, hoy por hoy se convierten en instituciones políticas. Lo que ellos pretenden es darle un golpe al gobierno departamental y, por supuesto, darle un golpe al gobierno nacional. Y esto solamente para recordarles a ellos de que nosotros no hemos sido elegidos en un cabildo... ...lo hemos sido elegidos por la directiva del Comité Cívico. Nosotros nos debemos al voto, al voto soberano de un pueblo que ha participado de unas elecciones democráticas. Y parlamentarias potosinas responsabilizan al gobierno por la violencia en la ciudad de Potosí. Con bastante pena y tristeza, como el presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali, ha encabezado los desbloqueos... ...y nos duele como potosinos que nuestras autoridades que nos representan tengan que enfrentarnos potosinos con potosinos. Los intereses que tienen son meramente políticos porque Potosí en la ciudad jamás el MAS ha tenido su bastión... ...y ese es el dolor del MAS, un muerto, que eso va a recaer en la conciencia del gobernador, del presidente y del presidente de la Asamblea Plurinacional. La población potosina ha sido atacada con gases lagrimógenos por los militares. A la parte de atrás se encontraban los campesinos. Cambiamos de ámbito informativo y sedes, Potosí planifica vacunar a menores desde los 12 años de edad. Bueno, muy buenos días nuevamente aquí a los amigos de la prensa. Bueno, si está lo siguiente, de que efectivamente ya tenemos que ir nosotros con esta nueva estrategia para hacer el tema de la vacunación correspondiente... ...no nos olvidemos que el Ministerio de Salud ya ha autorizado el tema de la vacunación a menores de 12 a 17 años. Entonces, ¿cuál es el tema del objetivo de estos? Prevenir y evitar el tema de la propagación del COVID en todos los menores de 12 a 17 años... ...con la inmunización masiva. No solamente con inmunización, sino con medidas preventivas de detección temprana. Para minimizar justamente la morbilidad y mortalidad por el tema del COVID-19. Bajo este aspecto es importante mencionar lo siguiente, de que cuando nosotros veamos este aspecto, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Justamente, seguramente en la estrategia estamos habilitando nosotros, viendo seguramente con todo el equipo de investigación, en minutos más, vamos a ver si habitan los coliseos... ...o los mismos establecimientos de salud, pero ya de la manera con el antecedente de que hemos tenido más antes de que no ha habido la respuesta necesaria en las unidades educativas... ...entonces, pero va a ser la prioridad de habilitar coliseos, uno en la zona alta, uno en la zona media y otro en la zona baja. Hablamos del coliseo minero, coliseo universitario y el coliseo ciudad de plata. Entonces, hablando de la población objetivo, estamos hablando de 77.974 personas de 12 a 15 años y 38.000 de 16 a 17 años, haciendo un total más o menos de 115.974 personas que tenemos que vacunar en todo el departamento de Potosí... ...que a la fecha ya están distribuidos por diferentes municipios. Por ejemplo, para el municipio de Potosí, estamos nosotros en este aspecto ya identificando... ...son 21.000 personas que vamos a vacunar de 12 a 15 años, más los 11.000, estaría hablando casi de 32.000 personas como municipio de Potosí para aplicar la vacuna Pfizer... ...que ya está habilitado como primera y segunda dos. ¿Desde cuándo se empezaría con esta vacunación? Bueno, bueno, esto está planificado justamente para empezar como un homenaje a Potosí, queríamos empezar justamente el 9, el 9 de noviembre... ...pero lamentablemente por un circunstancio del paro, etcétera, no se ha podido ya ampliar el tema logístico. Por todo esto, creo que también es importante manifestar que no solamente va a ser el tema de lo que es la inmunización... ...sino al mismo tiempo se van a habilitar las unidades móviles de PCR para la toma y de qué manera garantecemos. No solamente a este grupo, sino a todos, para ver de manera cierta cuántos casos positivos tenemos por cada 100. Lamentablemente estos acontecimientos, las aglomeraciones, va a influir mucho y seguramente también un poco va a aumentar el número de casos positivos. Con esto creo que estamos yendo ya un paso adelante para hacer la vacunación correspondiente. Ha llegado el momento de ofrecerle datos que a usted le interesa, el estado del tiempo y también las cotizaciones. Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. ¡Aclimátate! Pausa en ITV Noticias. Enseguida continuamos. Otro elemento que queremos hacer notar y denunciar de que se está nuevamente utilizando la salud de la vida, el chantaje de la salud de la población. Del otro lado a los opositores que están bloqueando en las calles, se los detiene cada día. Entonces en este contexto acá se demuestra una protección por parte del ministro de gobierno, de las autoridades, a estos grupos de choque.